Bueno y hoy a propósito de este día del estudiante nicaragüense recibimos la noticia de la lamentable detención de Cristian Fajardo un miembro del movimiento estudiantil de Masaya que fue detenido justo cuando iba intentando salir del país a refugiarse o a pedir refugio en Costa Rica. A esta hora vamos a entrevistar también a uno de esos ciudadanos que se han movilizado autoconvocados Javier Álvarez es miembro de estas organizaciones que se autoconvocan en Nicaragua. Bienvenido Javier. Buenos días Gustavo, un placer estar con ustedes. Javier, importante la lucha que sostienen los jóvenes estábamos dando esta noticia de la detención de uno de ellos hay persecución, hay una represión también judicial contra los jóvenes en Nicaragua. Sí, Gustavo, la discusión es constante realmente como usted está diciendo ahora no puede cantar victoria ni siquiera que va camino a jugar así, lo verdad hoy Cristian subieron y todavía no sabemos nada en su paradero pues entonces esto es constante y vamos a ver qué pasa con Cristian. Pero a pesar de esta represión, a pesar de la lucha de los estudiantes la sociedad civil nicaragüense no le teme entonces a la represión y a la escalada judicial en Nicaragua. Temor, claro que hay temor Gustavo porque las repercusiones que uno puede sufrir por el simple hecho de comparecer con una marcha pacífica son inimaginables no sé si has escuchado de testimonios de personas que han sido liberadas después de cinco, ocho días de permanecer detenidos y son torturados más allá de ser detenidos son las torturadas que deciden posterior a su liberación ir fuera del país porque quedan con traumas que no les permiten retomar su vida cotidiana este temor es constante tanto en jóvenes como en organizaciones de sociedad civil incluso conozco el caso de una joven joven ya madre, ¿verdad? de tres niños de seis, cuatro y dos años que ya tuvo que salir hace unos días de Masaya y sus niños no los logró sacar y ha recibido constantes amenazas de que o se entrega o le secuestran a los hijos entonces este temor es constante en todos los sectores de la sociedad también se habla de, como tú estabas diciendo de violaciones de los derechos humanos de trato cruel hay centros entonces, centros de tortura en Nicaragua activados en estos momentos y ¿qué dicen de eso las autoridades? por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana logró efectuar un par de visitas pero lastimosamente las visitas que ellos solicitaron suponiendo que hoy deciden llegar a visitar no los reciben hoy los reciben mañana o les dicen vuelvan tal día entonces estos días que ellos se da, ¿verdad? la institución en este caso el chipote para acomodar las circunstancias acomodar las condiciones para que la Comisión Interamericana no logre ver por sus propios ojos la tortura que se está efectuando con los jóvenes todos los jóvenes que han logrado salir de cualquier edad jóvenes, adultos, niños ya personas mayores te dicen te corroboran que la tortura psicológica y física es real real no dan de comer agreden psicológica y físicamente a los hombres a las mujeres conozco el caso como te decía de un par de muchachas que tuvieron que salir después de todas las violaciones a sus derechos de integridad física que recibieron ¿verdad? pero la CID en sí no ha logrado ver con sus propios ojos pero tampoco ha querido divulgar los testimonios de estas víctimas porque son demasiado crueles demasiado crueles que las mismas víctimas solicitan sigilo bueno muchas gracias Javier de verdad agradecidos por este contacto contigo y estaremos bien pendientes de la situación en Nicaragua muchas gracias un gusto Gustavo saludos Javier Álvarez él es el miembro de los autoconvocados conversando hoy con nosotros sobre la situación y estas denuncias de centros de torturas en Nicaragua con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias